Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la jornada de orientación para la carrera de religión del presente ciclo académico octubre de dos mil veintidós, febrero dos mil veintitrés. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que se han permitido conectar y darse un tiempo para recibir no solamente las orientaciones que van a ser propias de la carrera que sus personas han decidido tomar, sino también para conocer a quienes están frente a la carrera de religión. Por eso les agradecemos a sus personas por su presencia y por haber aceptado esta invitación, sobre todo para conocimiento de cada uno de ustedes. Nos acompaña en esta noche la señora directora de la carrera de religión, la magíster Miuri Plasencia Tapia, así como también el equipo de calidad de la carrera de religión, como es el magíster Samuel Santa Cruz, la magíster Liliana Guerrero y también nos acompañan por su parte del vicerrectorado de modalidad abierta y a distancia, la magíster Maritza Jaramillo y también por parte del área de la carrera de pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, la magíster Karina Salcedo Viteri. ¿Y quién es habla? Junior López Jiménez, docente de la carrera de religión y quien va a moderar la presente orientación. Muchos de ustedes se han de preguntar sobre qué se trata nuestra carrera de religión. A lo mejor algunas veces se hayan topado con comentarios tales como que esta carrera sencillamente es para padrecitos y monjitas. Nos estamos dando cuenta que la religión, la teología, la filosofía y todas las ciencias humanísticas no tienen mucho que ver justamente con estos comentarios, sino que se abre para atender a un grupo especial de nuestra sociedad, como es el desarrollo humano integral, dentro de sus diferentes áreas, como es la enseñanza religiosa escolar, la misma catequesis parroquial e incluso atender los diferentes fenómenos religiosos que suceden en nuestra sociedad. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en consideración que nuestra carrera es realmente una carrera apasionante, con grandes expectativas y sobre todo grandes logros en la investigación. Por eso les agradecemos por haber optado por nuestra carrera de la pedagogía de la religión que ofrece la Universidad Técnica Particular de Loja y que el día de hoy vamos a sorprenderlos con muchísimas experiencias y sobre todo con grandes iniciativas que tiene esta carrera. Antes que nada también nos gustaría conocerlos en persona, así que si ustedes pudieran encender sus cámaras, para nosotros realmente sería de un gran provecho. Tenemos en pantalla entonces a quienes conforman la dirección de la carrera de religión, como es el caso de la Magíster Muri Plasencia Tapia, quien es la directora de la misma. Leo el currículo antes de darle paso a ella con el saludo de bienvenida. Ella es Magíster en Gerencia y Liderazgo Educativo por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es Máster en Ciencia de la Familia, Especialidad en Orientación y Mediación Familiar por la Universidad de Santiago de Compostela. Pertenece actualmente a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades en el Departamento de Filosofía, Artes y Humanidades. Y volvemos a repetir, su cargo es la de directora de la carrera de religión. Magíster Muri Plasencia, tiene usted la palabra. Buenas noches, queridos compañeros, queridos colegas, agradecerle al Magíster Junior por la presentación, por el saludo. La presencia también de la Magíster Maritza Jaramillo, la Magíster Karina Salcedo, Magíster Samuel Santa Cruz, la Magíster Liliana Guerrero, nuestros compañeros también, el Magíster Hernán Quiñones, y la Magíster Yaneta May, que está ahora mismo también con nosotros. Darles un fraterno saludo, queridos estudiantes. Ustedes son, pues, una pequeña muestra de los compañeros que van a unirse y van a estudiar, como ya decía Junior, en una carrera diferente. En una carrera que nos invita no solo a conocer un contenido científico, teórico, sino también hacerlo bien. Realmente creo que tiene dos vertientes importantísimas. Nuestra carrera, como es, por un lado, la educación, el conocimiento, y por otro lado, la vivencia, la experiencia, el reto de ser mejores, porque es una carrera humanística que nos permite también a nosotros, primeramente, pues, mejorar como seres humanos. Estoy segura que el trayecto de estos cuatro años va a ser un recorrido de descubrir, compartir, poner en mesa a la sociedad todos los servicios que ustedes, de su carisma, sin duda, van a hacerlo en sus diferentes instituciones educativas. Apuesto por ella, pido por ello, para que pongamos, pues, cada uno de nosotros nuestros dones, nuestro carisma, para poder dar a esta sociedad, pues, y aportar un grano de arena a un mundo mejor. Ese es nuestro ideal, y auguramos para ustedes, pues, todos los éxitos. Los ponemos también a disposición. Sepan que, como directora de carrera, estoy presta a ayudarles a atenderlos. Para ello, pues, al final, colocaremos también nuestros contactos para que ustedes los puedan tener a mano. Y quisiera también hacer eco y extender el saludo de nuestra querida vicerrectora, la doctora María José Rubio, el cual voy a compartir en este momento un video con el saludo en el que se dirige a cada uno de ustedes en este inicio de ciclo académico. Vamos a escucharla. Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que, efectivamente, comiencen desde el primer día a estudiar. Y, si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene, efectivamente, todas las herramientas disponibles ya para ustedes. Pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, pues, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen, pues, a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia. Para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comiencen, efectivamente, desde ahora ya, pues, con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos, pues, muchos éxitos y queremos que, efectivamente, puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues, ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos, pues, que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues, bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Bien, luego de este saludo, pues, vamos a dar paso a la agenda de este día. Lo importante es que ustedes vayan conociendo poco a poco nuestros sistemas, los docentes, vayan apuntando las preguntas e inquietudes propias del inicio de este ciclo académico y luego, pues, va a haber un momento en el que podamos compartir y despejar estas inquietudes. Bienvenidos, queridos estudiantes. Muchas gracias, queridos compañeros, por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Magistra Miri Plasencia, por estas palabras tan delicadas y también motivantes, como a la vez también de las palabras de nuestra vicerectora, la doctora María José Rubio. Así mismo, quisiéramos conocer a los compañeros que se encuentran conectados en este momento y si pudieran interactuar en el chat, de dónde se están conectando, cuáles son sus nombres y sobre todo una pregunta que les vamos a formular en este momento, ¿cuál ha sido su motivación para ingresar a la carrera de religión? Mientras ustedes se están colocando en el chat, permítanseme también nuevamente continuar leyendo un poco los currículos de quiénes son los, el equipo de calidad que acompaña a la directora de carrera en la dirección de la misma. Tenemos al Magister Samuel Santa Cruz, quien es licenciado en Teología por parte de la Universidad Javeriana de Bogotá, es licenciado en Ciencia de la Educación, mención Ciencias Humanas y Religiosas, y tiene una maestría en Pedagogía por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente está cursando su doctorado de Filosofía de la Religión. También tenemos a la Magister Liliana Guerrero Abril, quien es máster en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades desde el año 2017. Tiene una experiencia docente en pastoral educativa y misionera, siendo profesora de formación humano-cristiana y valores en educación básica y bachillerato. Además, es asesora de grupos juveniles y misioneros en algunos centros educativos a nivel nacional e internacional. Coordina el equipo Caja de Pandora en línea, que se trata sobre aprendizaje mediado con las TICS e innovación en educación, con la gamificación de las ciencias humanas y religiosas. ¿Y quién nos habla? El Magister Junior López Jiménez, quien es Magister en Filosofía por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, es Máster en Bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, la Fundación Jerome Leão de España, y Magister en Pedagogía por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a ver quiénes son los que se han animado a colocar en el chat. Todavía parece que están escribiendo, así que durante el transcurso de la jornada esperamos contar con sus nombres, de qué lugar se están conectando y cuál ha sido la motivación para ingresar a nuestra carrera de pedagogía de la religión. En este momento vamos a dar paso a la Magister Liliana Guerrero, quien nos va a presentar un testimonio de una profesional o estudiante en nuestra carrera para que conozcamos más de cerca para qué ha sido gratificante haber seguido la carrera de pedagogía en la religión. Magister Liliana, le damos el paso. Muy buenas noches, con todas y con todos, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo actualmente pues soy la profesora de Humanismo, Universidad y Cultura y también del practicum 2 de la titulación. Entonces, voy a exponer el testimonio de una de nuestras estudiantes de Ibarra. Un saludo muy cordial, estimada docente y compañeros. Mi nombre es Viviana Patricia Chiriboga Rueda. Vivo en la ciudad de Ibarra. Soy una persona laica. Actualmente trabajo como secretaria de un sacerdote en la parroquia Santa María de la Esperanza. Estoy cursando el quinto semestre de la carrera de pedagogía de la religión. Una de las materias que me ha tocado coger en este semestre es la del practicum 2, teniendo como profesora a la Magister Liliana Guerrero Abril, que agradezco mucho por su paciencia, entrega y ayuda en todo este tiempo de estudio. Para mí, esta materia del practicum 2 me trajo muchas expectativas, entre ellas, la motivación de utilizar las TICs en el aprendizaje y más en este tiempo de pandemia. Ha sido muy satisfactorio poder aprender estas herramientas tecnológicas que me van a ayudar en la enseñanza-aprendizaje, haciendo una clase más atractiva y dinámica para dejar de lado el pensamiento de que las clases de religión son aburridas. Esta práctica me ha ayudado a poder desarrollar de forma correcta un plan de mejoras, rubricas, plan curricular anual y sobre todo las planificaciones de unidad didáctica, que son de mucha importancia para nuestra labor como docentes. Además, tuvimos la oportunidad de crear un juego, que al principio fue muy complicado, pese a que yo manejo muchas herramientas tecnológicas. Al final lo logré y fue de mucha satisfacción. Compañeros, estamos a pocos semestres de terminar nuestra carrera. Seamos constantes y perseverantes para alcanzar nuestro objetivo de formarnos como buenos docentes, que con nuestro ejemplo de vida podamos guiar a todos nuestros estudiantes por el camino que Cristo quiere. No pudimos evidenciar uno de los testimonios de nuestros estudiantes en una de las materias, pero en realidad todos los docentes de la carrera de religión pues somos bastante amables, pacientes, estamos ahí para acompañarles, para apoyarlos, para que puedan ciclo a ciclo salir en adelante con todas las metas que se han propuesto tanto en lo profesional como en lo personal. Ya en el ejercer de la pedagogía de la religión pues vemos que con nuestros estudiantes pues muchas veces vamos más allá de lo académico, entonces en nuestra titulación básicamente va a ser igual. Entonces es un acompañamiento integral que se hace desde la carrera con el afán de que realmente lleguen a esa meta que se han planteado. Así que ánimo y con confianza pues todos sus docentes los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias Magíster Liliana Guerrero por este valioso testimonio que motiva también a todos nuestros estudiantes realmente a alcanzar grandes sueños, grandes metas a través de cruzar esta carrera como bien usted lo decía no solamente nos tenemos que enfocar a lo mejor en el tradicionalismo de nuestras clases sino también hemos aprendido a lo largo y aprendemos a lo largo de nuestra carrera a desarrollar un poco más nuestro potencial creativo y justamente la Magíster Liliana Guerrero lo desarrolla en una materia que se denomina el Practicum 2 y que desde ya les ha dado la bienvenida en el ciclo que les toque cruzar. Saludamos a Osman y a Mijos que se ha conectado desde desde Catacocha él nos cuenta en el chat que la intención de ingresar a esta carrera es porque desea ser un licenciado para ponerse al servicio de los demás a través de los conocimientos que adquiera en la universidad de seguro que lo va a lograr y lo va a conseguir muy bien también estamos saludando nos ha dejado un pequeño saludo Vicente Oscar Santín bienvenidos a nuestros dos compañeros a la carrera religión y esperamos que los demás también así mismo nos dejen aquí sus saluditos para irles leyendo y escuchando y vayamos perdiendo un poco la timidez a continuación damos el paso al magíster Samuel Santa Cruz quien nos va a explicar sobre la malla curricular las asignaturas que se lleva en la carrera de religión para que conozcamos de cerca cómo es un poco la apreciación en los contenidos de las de las asignaturas y a lo mejor tengan alguna pregunta que hacer la en el momento del espacio del foro lo podamos realizar por eso pongamos la atención en esta parte muy importante de la malla curricular que nos va a explicar el magíster Samuel Santa Cruz aquí le damos la palabra muchas gracias Junior bueno como ya algunos de mis compañeros han hablado algo sobre la carrera pues a mí me toca como orientarles un poquito en esta oportunidad sobre cómo está estructurada la carrera que es lo que ustedes van a mirar van a estudiar y en lo que se van a formar durante todos estos cuatro años la malla curricular en un comienzo tenía hasta siete asignaturas por ciclo o por periodo académico y después hubo hace unos tres años una reestructuración de la carrera y y una de las cosas de las prioridades que tuvimos pues para eh tener esta renovación podríamos decir así esta reestructura este rediseño de la carrera es que eh nos dimos cuenta que en la oferta primera donde habían siete asignaturas por ciclo pues los estudiantes se quejaban pues porque habían siete asignaturas pues que tenían que ellos estudiar hacer actividades rendir evaluaciones y una de las cosas pues que se propuso con esta nueva estructura es que solamente ustedes en lugar de siete asignaturas por periodo tuvieran solamente cinco para que tuvieran todo el espacio y el tiempo necesario pues para poder estudiar menos asignaturas y así y así pues poder cumplir ¿no? podríamos decir así y mirar más a fondo pues cada una de las asignaturas dependiendo pues de los profesores ¿no? también de cómo era la exigencia para cada una de ellas entonces ustedes se dan cuenta que aquí que la mayoría de los periodos académicos tienen cinco asignaturas por ejemplo en el primer periodo está filosofía historia de la educación está una asignatura que se llama política pública y marco legal educativo introducción a la filosofía humanismo universidad de cultura pues que ya ustedes ya conocen a la profesora Liliana que era la que presentaba es la que va a dar esta asignatura y también hay una una asignatura que es lectura de redacción de textos académicos en el caso mío por ejemplo yo doy la asignatura de introducción a la filosofía ¿ya? entonces una recomendación pues que les damos es que poco a poco ustedes irán conociendo algunos profesores por ejemplo en el caso mío en el segundo periodo yo también doy historia de las religiones o sea que conmigo pues van a estar estos dos primeros periodos ¿no? pero la recomendación es que conozcamos primero a los profesores que nos dan las asignaturas en cada periodo que tratemos de entablar una relación con ellos de confianza ellos van a estar ahí siempre para colaborarles para ayudarles y a no tener miedo ¿no? a decir por ejemplo si es que no alcanzamos en las fechas que han sido programadas las tareas hablemos con el profesor y sí y es mi experiencia que yo siempre trato de ser flexible y darles un poquito de tiempo más en caso de que no alcancen a hacer las actividades pues por cada asignatura pero obviamente pues eso ustedes lo hablarán con cada profesor ¿no? cada uno de los profesores tiene ritmos diferentes y obviamente pues que eso ustedes lo acordarán con ellos pero en general pues la mayoría de los docentes de esta carrera pues tratamos de ser flexibles y además pues como es una carrera que se da a distancia uno reconoce pues que muchos de ustedes van a estar trabajando van a estar en otras actividades pastorales o en cualquier otra actividad y obviamente pues que el tiempo que van a dedicar pues a las asignaturas pues va a ser menos ¿no? que lo que quizás un estudiante de modalidad presencial pues lo va a ser ¿no? que va a tener la mayoría del tiempo disponible y ustedes como son estudiantes a distancia pues posiblemente van a tener trabajos a otras actividades y sin embargo pues cada uno de los componentes de las asignaturas que ustedes ven acá pues necesitan un tiempo ¿no? una dedicación no es que tampoco se les vaya a dar todo así tan fácilmente sino hay una exigencia y obviamente pues que se tienen que cumplir ¿no? por ejemplo en introducción a la filosofía ustedes aquí dicen que hay cuatro créditos cada crédito tiene una equivalencia de 48 horas entonces serían cuatro por cuatro créditos a 48 horas sería un total de 192 horas que ustedes tienen que dedicarle a introducción a la filosofía pero no es que se tenga que dedicar todas esas horas sino que más o menos uno hace un cálculo ¿no? de que van a haber actividades que el profesor va a proponer actividades de docencia que el profesor va a proponer otras actividades donde ustedes también tienen ¿no? que hacer algunos trabajos que eso se llamaría el componente autónomo ¿no? y hay otras actividades que son más prácticas uno le pone aquí un total de 192 horas entonces la gente dice eso es mucho ¿no? o sea para todo un ciclo o para todo un semestre pues eso es demasiado pero obviamente pues que los porcentajes que ustedes tienen acá ¿no? son un aproximativo ¿no? pero obviamente pues ustedes cada uno de ustedes va a dedicarle pues el tiempo que sea necesario ¿no? a cada uno dice 192 horas pero pues si usted le dedica por ejemplo de esas 192 unas 100 horas bien dedicadas a una asignatura estudiando haciendo las actividades que hay que hacer entonces pues no van a ser 192 sino el tiempo que usted crea que es necesario ¿no? pero aquí este es un estimativo por cada asignatura para que ustedes se den cuenta pues que este total de horas no solamente es una cuestión que el docente va a planificar actividades sino que también ustedes van a tener un tiempo de trabajo autónomo y un tiempo de práctica práctica experimental y así miren en el segundo periodo ustedes también van a tener otra asignatura que se llama antropología básica aquí ya empiezan a aparecer las asignaturas que son más teológicas ¿no? como introducción a la biblia historia de las religiones ¿no? que no solamente se va a centrar en la religión católica sino que vamos a mirar de una manera más como con un panorama más general lo que es la religión ¿no? cómo es esa experiencia que han tenido diferentes personas diferentes comunidades frente a la religión ¿no? y cómo se ha ido originando las religiones en cada cultura en cada sociedad y pues vamos a mirar un poco sobre esto ¿no? entonces aquí es una asignatura pues muy bonita y todas las asignaturas pues han sido diseñadas trabajadas para que usted como deseamos al comienzo se vuelva un profesional ¿no? en la pedagogía de la religión por ejemplo acá hay una asignatura que tiene que ver con la educación que es sociología de la educación acá hay otra asignatura que es métodos exegeticos que tiene que ver pues con cómo hacer una lectura hermenéutica de la Biblia ¿no? una asignatura más teológica y así miren todas las los demás periodos por ejemplo en el periodo 3 también tenemos cinco asignaturas ¿no? y ustedes mirarán aquí que hay varios colorcitos por ejemplo las que son de color amarillo le hemos llamado a ese campo un campo teórico porque son las asignaturas más teóricas en cambio por ejemplo las que son de color azul ¿no? tienen que ver más con integración de saberes ¿no? y así hay varios colores que ustedes poco a poco irán aprendiendo porque es de un color diferente y otras porque tienen otro color entonces por ejemplo todas estas que están aquí de gris de plomito tienen que ver con un componente de conocimiento que se llama comunicación lenguaje y comunicación o sea todo lo que tiene que ver una asignatura que tenga que ver pues con esas competencias comunicacionales que ustedes tienen que aprender ¿no? en el cuarto periodo también tenemos una asignatura que es de didáctica para la enseñanza y aprendizaje que es más de educación pedagogía también que tiene que ver con educación el practicum uno que ya lo comenzamos a ver desde el cuarto periodo ¿no? son actividades que ustedes pues tienen que hacer en un colegio ¿no? o en una escuela o donde le den permiso pues para poder hacer unas prácticas pero en este práctico en uno pues lo que ustedes van a hacer primero es como hacer un diagnóstico ¿no? de cómo está estipulada la escuela la organización del colegio de qué problemas por ejemplo se pueden presentar ¿no? es como un diagnóstico que ustedes ya poco a poco irán aprendiendo para poder observar ¿no? la realidad concreta de la institución a donde pues tengan que ir a esa práctica luego pues va a aparecer una asignatura que es una asignatura que se la da a todas las carreras de la universidad tanto de modalidad presencial como de modalidad distancia y entonces en esta asignatura de ética por lo general a veces se nombra tutores para dar esta asignatura entonces por ejemplo ustedes ven que la que diseñó esta asignatura es una profesora que tiene por ejemplo un nombre ¿no? Janet Tamay que está por aquí también con nosotros que es la profesora Janet Tamay quien ha diseñado esta carrera pero el profesor o profesora que le va a dar esta clase a ustedes es una profesora o profesor diferente ahí tienen que tener en cuenta que es una asignatura que se da a todas las carreras y entonces es alguien un profesor que ha diseñado la materia pero otros profesores son los que ayudan como tutores en la enseñanza pues de esta asignatura entonces ahí tienen que tener cuidado porque quizás en la guía que ustedes van a tener de esta asignatura tienen el nombre de un profesor o de una el nombre de la profesora autora pero los tutores pues van a ser tienen otro nombre diferente ¿no? Aquí también hay otra asignatura de teología que existe del cristianismo pasamos por favor Luno y eso es más o menos la estructura como está diseñada toda la carrera o sea son cinco asignaturas por periodo académico y solamente hay un periodo donde hay seis asignaturas y es el periodo seis me parece que es sí y entonces en el periodo seis hay otra asignatura que no está completa pero es para que ustedes tengan en cuenta que casi todos los periodos tienen solamente cinco asignaturas y solo hay un periodo donde hay seis asignaturas ¿no? Ya después miraron aquí ustedes el práctico en dos que ya es para hacer ustedes unas prácticas de clase ¿no? para que ustedes se vayan preparando como docentes por ejemplo en una escuela en la misma escuela o en el mismo colegio donde le dieron permiso para hacer el práctico en uno ahí usted puede hacer un práctico en dos ya clases ¿no? y esas evidencias de esas clases que usted va a tener pues las tiene que ir recogiendo y el profesor que ya le va a recibir ¿no? pero son clases muy pocas solamente es para que usted vaya teniendo una idea de cómo es el ejercicio docente quizás algunos de usted ya tengan experiencia en clase pero son los prácticos pues para que usted también vaya haciendo eso y aquí en el práctico en tres tienen que hacer un proyecto de vinculación con la comunidad un trabajo con el contexto donde esté pronto una escuela o donde esté un colegio son ya unas prácticas que tienen que ver con más con el contexto social donde está el colegio o la escuela o incluso también con los mismos estudiantes ¿no? y lo particular desde el sexto periodo que ustedes ven acá esto que está como con rayitas aquí encerrado como con unas líneas más diferentes a las otras y que no tienen color son los itinerarios ¿no? hay dos itinerarios que ustedes van a ver desde el sexto periodo el itinerario uno se llama principios eclesiales bueno tiene un nombre más grande pero simplemente quedémonos con esto itinerario uno se llama principios eclesiales miren en el séptimo periodo también está principios eclesiales y en el octavo periodo también está principios eclesiales ¿no? y el itinerario dos desde el sexto periodo está gestión pastoral itinerario dos gestión pastoral itinerario dos gestión pastoral hasta el octavo ¿qué son los itinerarios? son como unas rutas que ustedes pueden seguir desde el sexto periodo ¿para qué? para obtener un es como un curso intensivo que ustedes van a tener acá les van a dar incluso un certificado de haber hecho ya sea el itinerario uno o el itinerario dos y eso ya sería un plus ¿no? de su formación que ustedes también estarán que tendrán ¿no? dentro de la carrera sea un plus formativo pero dentro de estos dos itinerarios aquí aparecen los dos itinerarios pero usted tiene que escoger uno si por ejemplo usted escogió el itinerario uno principios eclesiales quiere decir que usted también en el séptimo tendría que escoger el itinerario uno principios eclesiales y en el octavo también tendrá que escoger los principios eclesiales si escogió el itinerario dos que es gestión pastoral pues también tendría que escoger en el itinerario en el en el periodo séptimo el itinerario dos y en el octavo también el itinerario dos entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando lleguemos al sexto periodo de qué itinerario pues como que nos va a servir más con el que nos identifiquemos y podemos hacerlo pues en ese sentido ya sea el itinerario uno o el itinerario dos y también otro componente que aparece en el séptimo periodo es el practicum cuatro uno que es donde ustedes ya empiezan a gestionar lo que es el trabajo de investigación hay dos modalidades que ustedes pueden tomar para graduarse que es el examen complexivo y el trabajo de titulación tienen esas dos opciones pero desde el séptimo periodo aquí en este itinerario 4.1 usted ya tiene que ir pensando si es que voy a hacer un trabajo de titulación que es como una especie de tesis ya tengo que ir pensando en el tema tengo que ir pensando en qué es lo que voy a investigar y ya en el practicum cuatro dos que sería en el último periodo ustedes ya tienen que terminar pues con ese trabajo o tienen pues que ya terminar de acabar su preparación pues para el examen complexivo porque la idea es que usted termina ya el octavo ciclo y ya sale graduado y entonces no es que como en otras universidades que ustedes tienen por ejemplo que estudiar hasta el octavo ciclo después tienen que en otro ciclo más hacer el trabajo de investigación o el examen complexivo no acá la idea es que todos terminemos o que ustedes terminen pues su carrera su formación ya en el octavo ciclo con su trabajo de titulación o ya habiéndose preparado pues para el examen complexivo entonces como pueden ver esta es la estructura de la malla curricular como les digo poco a poco pues irán conociendo a todos los profesores pero lo importante es que ahora en el primer periodo pues ustedes conozcan a los profesores ¿no? que van a dar estas asignaturas del primer periodo que se pongan de acuerdo con él que asistan a las tutorías pues que seguramente ya les enviarán para en los horarios ¿no? de las tutorías que con cada uno de ellos tengan ¿no? hay diferentes opciones de poderse comunicar con sus profesores una de ellas es pues a través de los anuncios que el profesor va a estar enviando cada semana otra opción es a través de la bandeja de entrada ¿ya? y importantísimo que ya todos los planes docentes de estas primeras asignaturas del primer periodo usted ya los tengan descargados porque ahí está desglosada todas las actividades que tienen que ir estudiando los temas las actividades que tienen que ir presentando y que pues están organizadas ¿no? que ya cada profesor te las tiene organizadas en su plan docente entonces importantísimo eso de que tengan todos los planes docentes de que se comuniquen con el profesor ya y que lleguen a acuerdos con algunas cosas que quizás puede ser que una tutoría por ejemplo de humanismo y cultura esté cruzada con la tutoría de introducción a la filosofía ¿no? entonces pónganse de acuerdo por ejemplo supongamos yo voy a tener tutoría supongamos el martes de 5 a 7 entonces con universidad y cultura pónganse de acuerdo en que por ejemplo sea de 15 o bueno si es que esa tutoría está de 15 a 17 horas entonces hablen con la profesora para que solamente les dé una horita y así estén como más frescos para poder participar en la tutoría que viene enseguida ¿no? o bueno serían acuerdos que ya se llegarían ustedes pero así hicimos incluso en el ciclo anterior con un profesor ¿no? yo solamente les daba una media horita de tutoría para que ellos pudieran tener tiempo y participar de la tutoría del profesor que seguía en la siguiente hora ¿no? la idea es que por lo menos estén ¿no? un tiempo en cada tutoría y y si es que no lo pueden estar pues todo el tiempo pues que por lo menos conversen con el profesor sobre los temas más importantes así que le puedan estar en otra tutoría con otro profesor también esa es la idea de poder llegar a acuerdo con estos profesores de estas asignaturas y por mi parte pues eso es todo y también pues estoy disponible para cualquier pregunta inquietud que ustedes tengan sobre la malla curricular pues que es la que hemos presentado muchas gracias muchísimas gracias Magister Samuel Santa Cruz por la presentación de la malla curricular y justamente si es que hubiera alguna inquietud alguna pregunta que se tuviera en el espacio respectivo del foro a los estudiantes que se han conectado pues tengan formulada su pregunta sin alguna parte de la misma tal vez quedó alguna duda alguna situación en cuanto a los itinerarios a las asignaturas al modelo tutorial a los mismos prácticos ¿sí? para que todas estas situaciones ustedes puedan puedan en este momento con quienes dirigen la carrera tener ese acercamiento bueno y también estamos saludando a nuestros profesores que se han conectado a nuestra carrera tenemos al profesor Hernán Quiñones quien es docente tutor de las materias de antropología de ética moral y jornada de formación espiritual que de seguro en algún momento les tocará con este docente nuevamente bienvenido al profesor Hernán Quiñones que también lo vemos en pantalla y que está saludándoles a todos ustedes que de seguro ya les está deseando un buen inicio de carrera y de ciclo académico y también saludamos a Pablo Tapia que dice que se conecta desde Loja y nos cuenta que la razón por la que escoge la carrera de religión es primeramente para ser dice licenciado y poner estos aprendizajes al servicio de la pastoral juvenil marista que pertenece al colegio Daniel Álvarez Bruneo que bueno de seguro que lo va a lograr y con todas esas experiencias y también la propia suya podremos hacer a unos jóvenes y unos niños más serviciales y más alegres en este momento le vamos a dar paso a la Magíster Karina Salcedo quien nos acompaña desde la carrera de la pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros quien nos va a explicar acerca del requisito de la segunda lengua como es el inglés Magíster Karina Salcedo le damos el paso a usted Muchísimas gracias en la segunda lengua yo he planteado al inicio de esta presentación unas tres preguntitas que luego ustedes tendrán que responderme ¿cómo puedo aprobar el inglés? ¿es obligatorio inscribirme a las academias de inglés? si soy estudiante de la malla de rediseño ¿qué tengo que hacer? vamos a iniciar primero con estos términos ¿qué significa segunda lengua? segunda lengua es considerado otro idioma que no sea el materno que no sea el español puede ser francés italiano cualquier otro idioma este término de segunda lengua está incorporado en el reglamento de régimen académico en nuestra malla curricular de rediseño las academias de inglés o instituciones externas como las llamamos nosotros en la universidad son aquellas que tienen un convenio con nosotros un convenio interinstitucional para formar específicamente en idioma inglés estas cuatro instituciones externas que tenemos es Perlitz Cambridge Global Quality English School y Pearson un poquito considerando el inglés los niveles de competencia lingüísticos que manejamos bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas estos niveles de competencia se aplican para todos los idiomas en rediseño nosotros tenemos que alcanzar el nivel B1 y por ello nos acogemos de acuerdo al reglamento de régimen académico a los niveles de competencia lingüística en el marco común europeo en inglés tenemos el nivel A1 A2 B1 el nivel A1 A2 es normalmente un usuario básico podemos hablar conversar pero ya llegar a un nivel B1 significa que nosotros nos podemos utilizar el idioma en un área ya profesional un poquito más que una simple conversación podemos ya entamblar relaciones unas conversaciones en el tema en el que ustedes se manejen unas conversaciones ya de temas profesionales podemos llegar a también ser un usuario B2 y el nivel C1 o C2 es un usuario competente muy parecido y aún nativo del idioma entonces cada uno de estos niveles el nivel A1 el nivel A2 el nivel sí ya el nivel A1 tiene 200 horas de formación el nivel A2 200 horas de formación y el nivel B1 200 horas de formación en total nosotros necesitamos 600 horas de formación para aprender inglés las instituciones externas como Cambridge Berlitz en Global han dividido estas 600 horas en ciclos académicos de 150 horas es decir que para alcanzar del nivel A1 al B1 necesitamos dos años de formación o cuatro periodos académicos la institución externa Berlitz estas mismas 600 horas las divide en 200 horas es decir por cada periodo académico terminaríamos nuestra formación en un año y medio cuáles son estas opciones que nos brinda la universidad recordemos que estas opciones de cumplimiento en nuestra malla de rediseño tenemos que alcanzar ese nivel B1 es obligatorio para todos los estudiantes estas opciones son los cursos que ofrece los cursos que ofrece la universidad a través de las instituciones externas en la formación en este caso del idioma inglés estos cursos no son obligatorios ustedes pueden estudiar inglés en cualquier academia de inglés del país de fuera pueden estudiar también francés pueden estudiar italiano alemán el idioma que a ustedes les guste pero ustedes tienen que rendir ese examen de suficiencia ese examen de conocimientos de idiomas en la universidad ese es nuestro examen de idoneidad nuestro examen de idoneidad es un examen internacional también no validado pero tiene las mismas características de un examen internacional no pueden tomárselo muy a la ligera este examen es un examen que demanda no solo conocimiento de inglés sino también el manejo del tiempo en el examen son 100 preguntas en 90 minutos y el reloj va a estar ahí indicándoles el tiempo que les falta entonces debemos prepararnos para este examen no solo en el conocimiento como les mencionaba sino también un poquito en cómo manejar estos tiempos aquí en la formación del inglés tanto en las instituciones externas o en cualquier academia que ustedes estudien inglés van a ir ustedes desarrollando ciertas competencias en cada uno de las destrezas cómo leer más rápido cómo encontrar la información correcta etcétera todas esas habilidades que ustedes van a desarrollar las deben poner en práctica en este examen de idoneidad si yo no tengo esta formación si yo no tengo este conocimiento de inglés yo puedo irme por estas instituciones externas como les mencionaba Pearson Cambridge Berliss en global yo puedo formarme con estas instituciones externas pero debo presentarme al examen de idoneidad porque la universidad ha hecho convenios con estas instituciones externas primero por los costos es un costo muy exequible para los estudiantes es un costo que está por debajo de los cursos de inglés a nivel país es un curso donde ustedes van a tener igual el acompañamiento de un tutor y van a trabajar también en la plataforma cada una de estas instituciones externas tiene una plataforma de aprendizaje si yo ya he estudiado en el colegio y tengo estos conocimientos de inglés puedo optar por el examen de idoneidad que es una opción y la otra es presentar o rendir ese examen internacional de suficiencia de inglés con el nivel B1 la universidad no reconoce todos los certificados internacionales de suficiencia de inglés tenemos varios que la universidad sí reconoce los vamos a ver en un minuto y si ustedes tienen ustedes han estudiado ya inglés en cualquier IES del país en cualquier institución de educación superior pueden presentar también ese certificado para poderlo validar si tenemos ya un título de tercero cuarto nivel en un idioma diferente al materno o segunda lengua ustedes pueden también validar ese título como el requisito de segunda lengua entonces primero tenemos la primera opción que es nuestro examen de idoneidad la presentación de certificados internacionales o formarme en instituciones externas si yo estudié en otra universidad puedo presentar ese certificado y si tengo un título de tercero o cuarto nivel en otro idioma que no sea en mi español también lo podemos validar o reconocer ¿cuáles son esos certificados reconocidos por la UTPL? la universidad para poder presentar o reconocer estos exámenes realizó varios análisis y validaciones académicas llegando a estos exámenes reconocidos el primero es TOEFL con el examen TOEFL IBT que es un examen que mide un inglés académico y el examen TOEFL Essentials que es un examen de inglés general los exámenes de Cambridge tenemos el IELTS tenemos el KET el PRELIMINARY el FIRST y el ADVANCE antiguamente se llamaba el KET ahora es K teníamos el PED que ahora es el PRELIMINARY el FIRST certificado que es FIRST y el ADVANCE estos son los nombres que tenía antes estos exámenes ahora han cambiado un poquito esta denominación el examen de Pearson ok los exámenes TOEFL tienen una validez de 2 a 3 años los exámenes de Cambridge tienen una validez de 4 años el examen de Pearson no tiene caducidad este examen de Pearson es el Pearson Test of English Academic ustedes lo pueden tomar una sola vez y ese certificado no tiene caducidad pero para la universidad este examen consideramos una validez a partir de la fecha de emisión 4 años el examen de Michigan que es Examination for the Certificate of Competency in English el ECC y es un examen que también tiene una validez de 4 años estos son los exámenes internacionales o los certificados internacionales que reconoce la universidad por favor no se dejen confundir con las diferentes ofertas que ustedes pueden les pueden abordar les pueden llegar indicando que la UTPL si valida otros exámenes no se valida ningún otro tampoco validamos los certificados que brindan las academias de inglés es decir si ustedes estudian en cualquier academia lo que ustedes están es aprobando sus niveles de inglés y tendrán que darles unos certificados de aprobación de los cursos esos certificados a nosotros o la UTPL no los reconoce recuerden que ustedes pueden estudiar en cualquier instituto de inglés en cualquiera pero nosotros tenemos que rendir nuestro examen de universidad de idoneidad en la universidad solo así vamos a poder cumplir con este requisito de segunda lengua las instituciones externas Cambridge Pearson en Global Quality que tienen estos dos años de formación cada uno de los niveles tiene un costo de 180 dólares y Berlitz tiene el curso por 120 dólares recuerden que estamos ya en periodo de matrículas así que ustedes pueden pensar ya en cumplir con este requisito matriculándose ahora o matriculándose en el siguiente periodo por favor no dejen para el último ciclo pensar en el inglés como requisito no mientras lo consideramos lo pensamos pueden tomarse este ciclo para analizar por qué academia me voy o estudio en cualquier otra academia o estudio por mi parte me formo por mi parte y me presento al examen de validación los contactos que tenemos en caso de que ustedes se interesen por cualquiera de las instituciones externas tenemos Berlitz César Samaniego Cambridge Cristina Pinzón Pearson Miguel Carrión en Global Quality English School Adriano Muñoz o Gloria Cajamarca si ustedes también tienen alguna otra no sé quién requieren alguna otra información ustedes pueden visitar este sitio web servicios utpl.edu.c inglés ustedes tienen un poco más de información sobre el requisito de inglés en la maña de rediseño las opciones que tienen para formarse en cualquiera de las instituciones externas tenemos aquí tres correos institucionales coordinación en idiomas en caso de que requieran cualquier información el laboratorio de idiomas que va con una oferta que es tutoría para las mallas antiguas o la maña CTS y inglés que es una cuenta con la que manejamos información de las instituciones externas yo le agradezco muchísimo por su atención si ustedes tienen alguna pregunta la pueden ir anotando y la vamos a ir a resolver en la sección ya de preguntas yo si me gustaría resolver las tres primeras preguntas que les plantee la primera es si soy estudiante en el rediseño que tengo que hacer si me debo matricular en las instituciones externas como parte obligatoria entonces aquí yo les dejo a ustedes primera pregunta es obligatorio y matricularme en las academias de inglés si me quiere ayudar con la respuesta al correo al correo al chat me pueden indicar si no es obligatorio no es obligatorio no es obligatorio y matricularme en ninguna de las instituciones externas ofertadas por la universidad es una sugerencia ustedes pueden estudiar donde ustedes quieran pero deben rendir el examen de idoneidad como estudiante de rediseño que es lo que yo debo hacer primero pensar si yo estoy en las yo tengo ya el conocimiento recuerden que ustedes han aprendido inglés ocho años en el colegio perdón seis años en el colegio seis años en la escuela tal vez tome cursos de inglés en algún lado y yo estoy ya me siento capaz de dar este examen de idoneidad lo podemos hacer si no lo estoy pensemos decidamos en qué institución externa me quiero formar si en las que oferta la utpl o en cualquier otra institución pero siempre debemos rendir nuestro examen de idoneidad o presentar un certificado internacional muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y estaré pendiente a sus inquietudes muchísimas gracias muchísimas gracias también a usted Magíster Karina Salcedo por tan importante información que de seguro nuestros estudiantes la han considerado y sobre todo nos quedamos con una situación que dijo al final no dejemos al último el inglés porque a veces por dejar al último ya no nos podemos graduar y eso siempre ha sido a veces un problema muy grave y por eso es que les invitamos como dijo la Magíster Karina que las academias están ofertando ahorita las matrículas para ir poquito a poquito desenvolviéndonos en el idioma inglés un idioma tan necesario actualmente en ese momento le vamos a dar paso a la Magíster Maritza Jaramillo quien viene en delegación del vicerrectorado de modalidad abierta de distancia y ella nos va a explicar cómo es el modelo tutorial que justamente el Magíster Samuel Santa Cruz topó el tema de la diferencia que existe entre el profesor autor y el profesor tutor sin embargo ella lo va a topar desde lo que es la orientación la acción o el desarrollo tutorial propio de nuestra modalidad abierta Magíster Maritza Jaramillo bienvenida y le damos el paso gracias no sé si me escucha si si se me escucha muchas gracias bueno el tema de la labor tutorial en modalidad abierta y a distancia es un proceso fundamental en el desarrollo profesional del estudiante y se basa en el acompañamiento académico y de atención continua y permanente que realiza el docente tutor para propiciar el aprendizaje colaborativo práctico y autónomo a través de un diálogo didáctico síncrono y asíncrono en el entorno virtual de aprendizaje EVA este es el concepto que se tiene de labor tutorial en nuestra modalidad acompañando a eso los objetivos de la labor tutorial en modalidad abierta entre los más importantes podemos señalar los siguientes orientar la formación de los estudiantes apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura apoyar la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes y obviamente evaluar y retroalimentar las actividades formativas pero ¿cómo se logra el desarrollo de la acción tutorial? es durante todo el proceso durante todo el periodo académico al inicio durante y después del mismo el tutor para gestionar la tutoría debe desarrollar acciones que den respuesta a las finalidades de acompañamiento motivación y orientación de la labor tutorial dentro del entorno virtual de aprendizaje EVA cada docente en el horario designado para la tutoría que son dos horas semanales se realiza la asesoría y orientación académica a través de distintos canales chat de tutoría y consultas anuncios académicos anuncios informativos mensajería correo electrónico entre otros la labor tutorial asimismo está fundamentada en normativa externa e interna la normativa externa nos avala el reglamento de régimen académico emitido por el consejo de educación superior CES y establece dentro del equipo técnico la figura de docente autor y tutor determinado claramente las funciones de cada uno de ellos en la normativa interna tenemos el instructivo de labor tutorial de la modalidad abierta y a distancia para titulaciones en el nivel de grado y posgrado el instructivo al desempeño de la actividad docente y desarrollo del sílabus y el instructivo de la evaluación integral del desempeño del personal académico de la universidad técnica particular de Loja nosotros como área dentro de la modalidad abierta y a distancia aquí también tenemos cómo estudia en modalidad a distancia así como lo mencioné tenemos el entorno virtual de aprendizaje tenemos el docente autor los recursos y el eje fundamental alrededor del cual gira todo el modelo es el estudiante entonces como vice rectorado de modalidad a distancia una de las tareas fundamentales es precisamente apoyar la gestión que tiene el docente dentro de su aula para ello se ha establecido también indicadores que aunque no están citados aquí es importante que el estudiante lo conozca y lo sepa que el docente tiene desde nuestro vicerectorado un seguimiento al cumplimiento de su labor tutorial es decir ustedes tienen toda la potestad de comunicar en este caso a su directora a su coordinador directora de carrera alguna novedad que exista en cuanto al desempeño del tutor dentro del aula por ejemplo el tutor tiene la obligación la responsabilidad de declarar su horario de tutoría y ustedes al no cumplirse su horario pueden comunicar estas novedades a su directora de carrera que me imagino y así lo espero que sea una dirección de puertas abiertas donde sobre todo ustedes que son estudiantes de primer ciclo de primer ingreso tengan esa acogida y que ese entusiasmo que ahora ustedes han depositado la confianza en nosotros pues se vea respaldado precisamente por ese apoyo ese acompañamiento esa guía esa motivación permanente de parte de todo de toda la carrera pero en especial en este caso de Miuri que es su directora para nosotros también dentro del vicerectorado les hacemos llegar nuevamente el saludo la felicitación y el agradecimiento por la confianza que ustedes han depositado en modalidad abierta en la universidad técnica y esperamos que en el transcurrir de este tiempo pues tengamos también la suerte y la dicha de estar presentes en su graduación eso les puedo manifestar en cuanto a la labor tutorial nosotros también somos un vicerectorado de puertas abiertas en lo que ustedes tengan inquietud algo que no esté funcionando bien por favor háganos conocer me he adelantado un poquito aquí está todo lo que es lo que se necesita para para tener la tutoría lo que había mencionado hay chat de tutoría y consulta mensajería anuncios académicos el compromiso nuestro es acoger escuchar apoyar asesorar evaluar valorar y formar eso es lo que contempla la labor tutorial no sé si hay alguna otra lámina junior a lo mejor me la pasé muy rápido ya hasta ahí entonces el área de función docente y tutorial es precisamente dar este apoyo al estudiante al docente en cuanto a la labor tutorial muchas gracias listo muchísimas gracias también a usted Magister Maritza Jaramillo nos ha explicado muy concretamente cómo es la situación tutorial rescatamos justamente de sus palabras que una de las acciones de la modalidad abierta y a distancia es justamente la tutoría la tutoría que consiste en esa comunicación que van a tener con su docente de asignatura y con todo lo que va a ser los contenidos las tareas las actividades a ser desarrolladas y que esta tutoría justamente se desarrolla semana a semana cualquier novedad cualquier situación ya nos ha manifestado se puede comunicar directamente con la dirección de carrera para solicitar alguna situación por ob motivos pasa alguna cuestión con los docentes y los estudiantes pueden comunicarse con ella para que lo pueda agilizar con su demás equipo o con la persona indicada antes de dar paso a la a la siguiente intervención y que estamos ya próximos a terminar esta jornada y pasar al espacio del foro de preguntas y escribir alguna inquietud de todo lo que se ha mencionado tenemos por ejemplo en el chat el saludo de César Suárez que se comunica desde la provincia de Santa Elena y que nos manifiesta que se ha decidido estudiar nuestra carrera para mejorar lo que es un servicio más profesional en su parroquia y conocer un poco más sobre Dios y de la misma provincia de Santa Elena me parece que es a un ladito porque dice soy de Salinas Alex Rosales Achundia dice que ha escogido la carrera de religión porque quiere dar lo mejor de sí mismo en la misión encomendada por Jesucristo de proclamar el evangelio de seguro que lo van a lograr los dos compañeros y también tenemos desde Quito a Flor Ramos que nos dice que ha escogido nuestra carrera para profundizar y compartir la fe bienvenidas y bienvenidos a nuestros compañeros que estamos muy seguros que van a lograr este cometimiento vamos a dar paso en este momento a la Magister Liliana Guerrero nuevamente quien nos va a presentar cuál es el perfil de egreso o cuáles son las oportunidades que ustedes van a tener cuando concluya su carrera luego de haber cruzado los ciclos los años de estudio y todos los requisitos para recibirse como futuros licenciados o licenciadas en pedagogía de la religión le damos el paso Magister Liliana Guerrero realmente me ha gustado leer lo que ha ubicado en los chats porque básicamente son sus aspiraciones son sus sueños para con la titulación y realmente no estamos lejos de todo lo que ustedes sueñan y tenemos todo un equipo capacitado para ayudarles a ustedes no solamente en la parte académica que es la formación religiosa sino también con lo que la mayoría de ustedes están inmersos que es en las parroquias que también pues implica cierta didáctica ser catequista existen materias que están enfocados hacia ellos entonces su perfil pues realmente sería como un pedagogo de la enseñanza religiosa escolar y también pues serían los directores del área pastoral serían las personas que ayudan en la parroquia pero como alguien lo dijo quiero argumentar argumentar lo que yo ya sé lo que ya me ha enseñado entonces no es lo mismo ir a dar una clase o una catequesis con lo que hemos venido aprendiendo por tradición que realmente argumentar todo ese conocimiento y presentarnos frente a nuestros estudiantes ya con un sustento argumentativo que realmente convenza al joven porque actualmente pues con tanta red social entre otras cosas como las series que aparecen por ahí que les gusta tanto a ellos saberlos enganchar enlazar desde la manera didáctica desde lo tecnológico fundamentarlos argumentarles hacia unos principios éticos que necesita nuestra sociedad no es tan sencillo ¿cómo vamos a hacer eso? pues realmente es la formación que se ofrece en esta carrera y pues todo depende también de la participación de ustedes no por ser a distancia significa que todo el tiempo van a estar leyendo sino que también como les han dicho pues es esa hora de tutoría donde yo me puedo conectar y decir mire profesor profesora yo tengo esta situación en el lugar que doy catequesis en el lugar que enseño religión o donde estoy dirigiendo grupos juveniles y no sé cómo cómo enfrentar este caso entonces ahí estamos para ayudarles por eso dentro del perfil está también además de la argumentación pues también esa esa reflexión que debemos tener y desde la visión de nuestra universidad el humanismo de Cristo que es sustancial y es la base en todo lo que es nuestra titulación entonces motivarlos animarlos nuevamente para que cada uno de ustedes pues que quieren responder con sus estudios a los diferentes problemas sociales coyunturales propios de la zona en la que ustedes viven pues es el trasladar lo que ustedes van aprendiendo hacia sus zonas de misión tanto la educación como la catequesis la pastoral es una misión constante trasladarlo también a su familia y entonces de esa manera pues van a generar también esa inclusión y esa educación integral que tanto anhelamos como universidad y que ustedes anhelan llegar a tener para servir de mejor manera al contexto donde ustedes se desenvuelen entonces desde la titulación pues también se les dará la oportunidad de las prácticas donde hay que aprovecharlas al máximo donde hay que perder el miedo donde no importa si nunca he dado clases para eso está la carrera está para apoyar los orientales y que realmente sean mucho mejor de lo que ya son porque son ya personas que vienen trabajando en sus parroquias vienen trabajando en sus centros educativos entonces lo que nosotros vamos a hacer es fortalecer lo que ustedes ya saben y la idea también es compartir con nosotros aprender conjuntamente y que puedan formarse de manera integral listo muchísimas gracias como dice Liliana Guerrero quien nos ha conversado acerca de lo que es las oportunidades al egresar de nuestra carrera sobre todo nos quedamos con una frase muy importante que ella ha manifestado no pierdan ninguna de las oportunidades que se le va a presentar en la carrera tenemos además de las asignaturas seminarios tenemos encuentros tenemos algunas actividades que les puede servir para irse formando también cursos y en algún momento podrán participar de congresos simposios que la misma carrera ofrece y que eso les va a ayudar a formarse no solamente dentro de su currículo sino en toda la parte profesional incluso alguna ocasión poder visitar loja los que no son de loja conocer a sus profesores en vivo a sus compañeros que se han reunido en esta noche a los que no han podido reunirse y de esa forma ir entablando una bonita amistad no solamente dentro de los ámbitos académicos sino también en otras cuestiones muchísimo más de oportunidades y experiencias así que los animamos a que lleguemos al final con esa enorme alegría de nuestra carrera y profesión también también le saludamos a Darwin Chamba que se conecta desde la parroquia de Nambacola y nos dice que ha escogido la carrera de religión para poner sus conocimientos al servicio de los demás y tenemos a Vicente Santí que se conecta desde Pastaza y así mismo dice que ha escogido esta carrera para ponerla al servicio de los demás además también están pidiendo a través del chat que por favor ustedes compañeros estudiantes nuevos dejen su número celular para la creación del grupo de WhatsApp que este lo va a dirigir la señora directora la Magister Muri Plasencia en donde podrán tener un acercamiento mucho más directo de cualquier situación que ustedes quisieran conversar con ella según las explicaciones de las diferentes personas que nos han antecedido a la palabra así que agradecemos que nos dejen sus números de celular para formar este grupo de WhatsApp y si conoce algún compañero que por algún motivo no se pudo conectar pues pueda escribir al correo mmplasencia arroba utpl.edu.es su número de celular para estos grupos de WhatsApp muy bien en este momento entonces vamos a dar paso al foro de preguntas que de seguro algunos de ustedes tendrán alguna inquietud alguna pregunta a los diferentes expositores de esta noche como ha sido por ejemplo la magíster Maritza Jaramillo en la parte tutorial si es que hubiera alguna inquietud alguna situación en cuanto a esa situación de cómo se lleva la tutoría algo que no quedó claro sobre el uso del chat sobre alguna situación tecnológica alguna cuestión que ella pueda resolver desde su experiencia en el vicerrectorado académico o también dirigir a la magíster Karina Salcedo en cuanto a lo que explicó en la parte de la situación del inglés que también ella podría explicar un poquito más sobre esta situación si algo no quedó claro o por parte del magíster Samuel Santacruz en cuanto a la malla curricular él explicó a sí mismo de las materias de los prácticos de las formas de titulación o cualquier otro de nuestros expositores que a lo mejor ustedes deseen formular alguna pregunta la pueden hacer a través del chat o simplemente levantemos la manito y les damos paso a través del micrófono ¿de existir alguna pregunta por favor? para poder dar paso y a quién va dirigida la pregunta de esta noche antes de leer la... ah ya tenemos la primera pregunta dirigida a la magíster Karina Salcedo por parte de Osmán y Hermijos él nos dice la pregunta es ¿el examen idóneo se lo puede realizar en este ciclo o después? Muchísimas gracias por la por la pregunta Osmán y el examen de idoneidad nosotros tenemos tres eventos por cada periodo académico y nosotros compartiremos o esta información está dentro de esta página de servicios inglés nosotros tenemos a finales de noviembre diciembre y enero una fecha para que ustedes puedan rendir este examen de idoneidad como es este proceso ustedes tienen que matricularse solicitarlo a este servicio el costo del examen es de 96 dólares y desde desde la misma universidad a ustedes se les indica en qué fecha ustedes tienen que rendir este examen de idoneidad normalmente lo hacemos en el primer bimestre segundo bimestre y en la fecha del examen de recuperación pero tenemos todo un mes tenemos todos prácticamente un mes para que ustedes puedan inscribirse en cada uno de estos eventos en cada periodo académico tenemos esta opción y aprovecho para contestar también otra pregunta que me había hecho por interno flor este examen de idoneidad ustedes lo pueden presentar cuantas veces ustedes quieran pero aquí nuevamente va esta primera parte que les había dicho por favor ustedes analicen este examen de idoneidad no es un examen como un examen de colegio es un examen que tiene 100 preguntas recuerdan que hablábamos del nivel a uno hasta el nivel de uno entonces este examen de idoneidad va desde el conocimiento básico hasta un conocimiento intermedio alto no se aventuren a hacer un gasto de 96 dólares si no están ustedes preparados si gastamos por ejemplo 96 dólares en un examen por saber cómo es nuevamente me presento otros 96 dólares nuevamente me presento otros 96 dólares mejor pensemos en tomar un curso de inglés formarme y ahí sí rendir el examen de idoneidad para evitar esto de estar en un gasto tal vez innecesario el examen de idoneidad no tiene o sea ustedes pueden rendir los exámenes de idoneidad las veces que sean necesarias para que ustedes puedan aprobar este nivel B1 entonces aquí tenemos que hacernos una autoconciencia una autoreflexión yo sé inglés en realidad para presentarme a este examen si no puedo tal vez buscar unos videos de YouTube coger los libros de inglés que tenía en el colegio pedir a alguien que me ayude con algo que yo no lo tengo muy claro etcétera entonces espero ahí haber resuelto las preguntas de Osmani y de Flor al explicarles un poquito más este examen de idoneidad listo muchísimas gracias le damos paso a Alex Rosales que nos ha pedido la intervención por el micro le hemos dado el permiso adelante con sin quietez qué tal buenas noches tres preguntas en una bueno anteriormente cuando nos dieron otro tipo de charlas nos dejaron claro las personas que tenemos beca cuál es la calificación que tenemos que sacar para mantener la beca porque me dieron dos tres respuestas diferentes no sé realmente cuál es la calificación para mantener beca pregunto en el examen de idoneidad también va a esa misma calificación que no sé cuál será la calificación de lo que estamos becado esa misma calificación o ahí si entra el 7 o no sé cómo se lo califican en este sentido otra sabemos que como es abierto y a distancia hay la facilidad por lo que trabajamos por lo que tenemos muchos servicios pastorales dentro de la parroquia cuando nos inscribamos digamos en los cursos estos de inglés me escribo digamos en Cambridge tendremos esa misma facilidad y apertura o hay horarios específicos y si me la perdí me la perdí y antes decían de un precio de 180 dólares digamos creo que era Cambridge aparte del curso 180 y aparte cuando ya rendía el examen son los 96 esas tres preguntas me dice Karina por empezar con usted gracias Junior si este examen de idoneidad a ver en las academias Cambridge ustedes tienen toda la flexibilidad para poder trabajar en las tutorías síncronas y las tutorías asíncronas las tutorías asíncronas es la formación en la plataforma cada academia o cada instituto cada institución externa trabaja con una plataforma Cambridge con Cambridge Pearson con la plataforma de Pearson ustedes escogen aquí ese horario de tutoría de acuerdo a su trabajo a su facilidad por lo regular estas tutorías son a partir de las 7 de la noche también hay tutorías los sábados entonces hay esta flexibilidad en el horario la formación hasta poder llegar hasta el nivel B1 y poder rendir el examen de idoneidad son los niveles en Cambridge son cuatro niveles que es nivel 1, 2, 3 y 4 cada nivel tiene el costo de 180 dólares actualmente y cuando usted estella en el cuarto nivel la misma academia le invita a que se matricule en el examen de idoneidad o que usted se pueda matricular para rendir el examen internacional de Cambridge que también los oferta en cualquiera de esas opciones con respecto a la nota el examen de idoneidad se aprueba para el nivel B1 igual con una nota de 7 sobre 10 que están idóneos para ya cumplir con el requisito ahí no sé Alex si respondí sus inquietudes con respecto al inglés ya con respecto al inglés sí maestra en este caso de repente usted tenga conocimiento cuál es la nota que tenemos que tener para mantener becas más bien eso tal vez algún compañero de la carrera les podría responder y le vamos a dar paso antes de darle paso a la Magíster Marisa Jaramillo que nos va a ayudar con esas inquietudes hay una última pregunta Magíster Karina que nos dice Pablo nos dice en caso de cursar inglés en otra universidad se debe realizar el examen idóneo en la UTPL o acaso se puede convalidar en ambas universidades Pablo si por ejemplo usted ya estudió inglés en otra institución usted lo que debe es solicitar que en la institución donde estudió inglés le emiten un certificado de que usted tiene su nivel B1 con eso usted pide esa certificación a través del servicio ese certificado me llega a mí yo emito la consulta digámoslo así a esta universidad y ellos me dirán el nivel que usted tiene y se procede a reconocer ese certificado recordemos que nosotros como universidades como instituciones de educación superior el tema del inglés estamos todas las universidades conectadas para poder justo validar estos certificados de otras CICS aquí también ustedes tengan mucho cuidado con estas ofertas que también les pueden hacer las otras academias en por ejemplo ofrecerles otros certificados como el ITEP o cualquier otro certificado que no se valida aquí en la universidad no nos dejemos nosotros tal vez por la premura por el deseo de terminar pronto con el idioma en caer en estas ofertas que no lo único que hacen es pueden ustedes de alguna manera hacerles perder el tiempo y su dinero cuando les ofrecen otros certificados que no son los que oferta la UTP nosotros revisamos absolutamente todos estos certificados de las otras CICS los certificados de las instituciones o de las certificadoras como Cambridge Pearson revisamos esos documentos y luego sí procedemos a reconocer listo Pablo Magister Maritza Jaramillo en cuanto a la labor tutorial también hay esa inquietud un poquito para que se les explique el asunto de cómo se lleva la tutoría tal vez esas partes no quedaron claras y a lo mejor el asunto de la beca si es que está en su haber poderlo responder ya bueno específicamente el tema de becas espero no estar equivocada pero nosotros manejamos un un no proyecto ya es una realidad ayudantía de cátedra lo mínimo que se necesita para que un estudiante posterior al cuarto ciclo pueda ser ayudante de cátedra es 8.50 sobre 10 puntos entonces me imagino que la misma dinámica se mantiene para lo que es becas pero en todo caso Alex yo voy a estar segura yo voy a enviarle un correito y le voy a tener con la certeza eso lo maneja directamente misiones pero si no estoy mal es 8.50 sobre 10 para mantener el tema de las becas ahora correcto 8.50 querida perfecto entonces estamos bien esa es la dinámica en cuanto a lo que es labor tutorial alguna pregunta en específico si tenemos en el chat nos dicen en caso de no poder asistir a la tutoría que se puede hacer no hay ningún inconveniente normalmente lo que tiene que hacer un docente es una vez a la semana grabar 15 minutos al menos de su tutoría y esto lo tienen que grabar y subir como recurso para que los estudiantes por algún motivo que no hayan podido participar pues puedan escucharlo a posterior o en su defecto cuando hay más de un paralelo los estudiantes también pueden acceder a los otros paralelos para que escuchen la tutoría que se impartió en la semana eso no hay ningún inconveniente pueden hacerlo a través de estos dos mecanismos con la finalidad de que ustedes puedan en el momento que se les haga oportuno porque siempre hay imprevistos pues puedan escuchar nuevamente la tutoría y frente a esa situación también hay otra pregunta que nos dicen ¿la tutoría es igual a una clase presencial? Bueno hay que diferenciar en el tema de la virtualidad con la presencialidad de hecho el tema de la tutoría es para suplir justamente este espacio físico si vale la comparación pero precisamente es el tema de poder tener este encuentro síncrono con el estudiante ahí es el momento el espacio propicio para que el estudiante al estar en contacto directo con el con el docente pues pueda hacer el tipo de consulta que amerite en su momento sí eso hay que tenerlo claro que este es la tutoría el chat de tutoría el chat de consulta son los espacios propicios justamente para que el docente pueda despejar aquellas inquietudes que se han presentado durante la semana de estudio que ustedes han tenido el estudio autónomo que ustedes realizan en casa el momento que se les presente alguna dificultad pues estos son los espacios si no es a través de la tutoría pueden hacerlo a través de los canales que se les mencionó a través de mensajería que es el canal oficial institucional donde ustedes tienen el espacio para poder hacer este tipo de consultas como estrategia también aunque claro no es institucional pero es una de las herramientas que actualmente muchos docentes han tomado como herramienta muy útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje los grupos de whatsapp como les vuelvo y les repito no es institucional sin embargo es una herramienta muy útil justamente para despejar algún tipo de inquietud duda que haya surgido durante la semana de estudio perfecto y adicional a la otra tenemos una pregunta Magista Maritza es justamente ¿cómo se puede uno comunicar en caso de que exista algún problema con el entorno virtual de aprendizaje descarga de material o cómo se puede hacer ese contacto para resolver esas situaciones ya lo que es material directamente con la dirección de tecnologías en este caso tenemos el Magister Jorge Guaman ustedes pueden tipear directamente su correo pone Jorge Guaman y automáticamente les sale la dirección electrónica si tuvieran algún otro tipo de inconveniente con la relación específicamente aquí hablan de bibliografía ¿verdad? pero es directamente con la dirección de tecnologías también pueden apoyarse aquí está la directora de carrera también es el vínculo directo entre la dificultad que ustedes tengan la persona idónea para solventar ese tipo de dificultades es su directora de carrera nosotros desde el vicerectorado apoyamos a la gestión que hace la carrera como tal pero en este caso específico con el ingeniero Jorge Guaman si es bibliografía ¿y en el caso de Leva también es la misma situación? en el entorno virtual de aprendizaje igual en el departamento de tecnologías tenemos un equipo bastante amplio ahí está a cargo el magíster Hermel Javier Jaramillo quien es administrador del entorno virtual de aprendizaje que también pueden escribir no hay ningún inconveniente ustedes escríbanle pónganse su correo y ellos de forma inmediata pueden atender sus inquietudes afortunadamente estamos hablando con un grupo de primer ingreso bastante óptimo para poderlo atender casi de forma personalizada entonces y si no tuvieran respuesta de alguno de los dos si a pesar de escribir no tienen respuesta también han acudido a la directora de carrera no lo han hecho pues estamos a las órdenes mi correo electrónico mejaramillo23 arroba utpl punto edu punto ec también estamos para apoyarles perfecto muchísimas gracias por responder las inquietudes y tenemos una última inquietud que va dirigida al magíster Samuel Santa Cruz y justamente nos dice la pregunta de esta forma las prácticas deben ser necesariamente en una institución que dé la cátedra de religión o puede hacerse en un colegio fiscal si la institución lo permite porque labora en otra situación que no es la docencia el magíster Samuel en cuanto a las prácticas si efectivamente por ejemplo cuando hablamos de práctico en uno es que ustedes tengan la experiencia de hacer como un diagnóstico de mirar por ejemplo como está estructurada la organización del gobierno escolar por ejemplo que puedan mirar qué tipo de problemas hay qué dificultades presentan entonces se lo puede hacer en cualquier escuela ya sea confesional o no confesional obviamente pues que nosotros a través de la magíster Liliana Guerrero hemos hecho unos convenios con algunas instituciones y la mayoría de esos convenios han sido con colegios religiosos aunque también por ahí hay algunos colegios fiscales que no tienen que ver con ninguna comunidad religiosa ni nada pero obviamente pues que tenemos más apertura con los colegios religiosos en el caso por ejemplo de solicitar un permiso hay algunos convenios que ya están firmados pero si es que ustedes consiguieran un permiso en cualquier institución pues lo podrían hacer porque como les digo el trabajo que tienen que hacer en el práctico uno es de diagnóstico de observación y diagnóstico que ustedes se den cuenta sobre la cabo por ejemplo los procesos académicos y cosas por el estilo en el práctico un dos es también dar una clase y también se les ha sido una más bien como una flexibilidad en ese sentido de que puedan dar la clase ya sea de religión de filosofía o alguna clase de sociales pero el todo es que ustedes tengan una clase práctica como les dije no son muchas las clases prácticas que tienen que hacer y si les abren la apertura en cualquier colegio pues lo pueden hacer en cualquier asignatura que no pues de matemáticas ni de biología sino que más o menos tenga que ver una asignatura pues con con la carrera nuestra en este caso por ejemplo en sociedad y valores o en o en filosofía o en el caso pues si es un colegio religioso que esté dando religión lo pueden hacer en la misma en el mismo tema de religión entonces también en ese sentido pues también como que se ha flexibilizado un poco el tema de las clases prácticas que tienen que dar pero obviamente pues que nosotros siempre les aconsejamos lo que vayan en lo que se están formando pero hay esa flexibilidad y finalmente tenemos esta última inquietud también para usted Magíster Samuel es un poco la explicación sobre la forma de titulación bueno que es un poco temprano pero si sería bueno que despejemos esa curiosidad que nos dicen sobre la situación de la de la titulación perdón como sería la pregunta como van a salir ellos como titulados cuál sería la forma de titularse para que tengan claros las opciones de titulación les habíamos hablado de dos opciones la que es del trabajo de titulación que se le llama así porque antes se le llamaba tesis pero la propia tesis pues tiene otra estructura y más bien el trabajo de titulación es algo parecido de la tesis pero quizás ahí hay un poco más de flexibilidad pero es hacer un trabajo un trabajo de máximo 60 páginas donde usted investigue un problema que tenga que ver pues con la pedagogía de la religión o con valores también en ese sentido hemos abierto un poquito más los temas en cuanto al trabajo de titulación y la otra opción es el examen complexivo que es que ustedes rinden una evaluación prácticamente de todas las asignaturas o componentes que han visto en la carrera obviamente pues que nosotros tratamos de priorizar algunos componentes que tienen que ver más con la formación que ustedes han recibido durante toda la carrera y entonces estos exámenes también ustedes van a tener como una como una asignatura donde lo van a estar preparando donde va a haber un tutor que lo van a guiar más o menos por qué temáticas tendría que usted ir estudiando y le va también a proporcionar algunos recursos para que usted estudie y algunos lineamientos que el profesor tutor pues le va a orientar desde ese 4-1 que era ese práctico en 4-1 que usted va a empezar en el séptimo periodo desde ahí usted va a empezar a prepararse ya sea para para tomar el trabajo de titulación que es como una tesis como les decía o el trabajo de examen complexivo que es dar un examen para que usted dé cuenta pues de todos los aprendizajes competencias que ha ido adquiriendo en los diferentes periodos de la carrera y obviamente pues también que ahí en ese examen complexivo ustedes también van a tener la oportunidad de exponer un tema o sea si usted se siente idóneo supongamos no en un tema teológico entonces en el examen también usted tendrá que exponer ese tema eso es hasta ahora como se han dado los ordenamientos hasta ahora no sé si hasta ese entonces cambiará algo pero por ahora los alumnos dan el examen pero también exponen sobre un tema en el cual se sienten más idóneos pues en su formación ya sea de filosofía o de teología o también de la misma pedagogía que ustedes han ido esa formación que han ido adquiriendo durante su etapa de formación muchísimas gracias a Magister Samuel Santa Cruz a la Magister Maritza Jaramillo y a la Magister Karina Salcedo quienes han dado respuesta a las inquietudes que se han planteado en este foro seguramente hay muchísimas más nos gustaría que las plantearan a nuestra directora de carrera para que de forma personalizada las pueda contestar o a su vez ella direccionará a las instancias pertinentes para que puedan dar contestación a sus inquietudes entonces les agradecemos por las diferentes preguntas y a las intervenciones de las personas idóneas en responder a esta inquietud antes de ir finalizando les ponemos en pantalla esta encuesta de satisfacción para que ustedes compañeros estudiantes de primer ciclo ingresen por favor a este enlace web o si no escaneen con su celular el código QR que ven en pantalla que los va a direccionar a esta jornada de a esta encuesta de satisfacción que también están compartiendo a través del chat lo que es el enlace web para que nos dejen también cómo se han sentido cómo ha sido su satisfacción en cuanto a desarrollar esta esta jornada ¿sí? y mientras ustedes lo van haciendo los profesores que nos encontramos en este momento vamos a hacer una pequeña presentación muy cortita ¿no es cierto? mientras usted está llenando su encuesta para que conozca sobre todo a los profesores de primer ciclo que se van a poner a sus órdenes en las diferentes inquietudes que vayan a surgir como repito y como dijo la magíster Maritza Jaramillo una cuestión es el docente autor y otra cuestión es el docente tutor a lo mejor usted tendrá la suerte de contar con el docente autor quien es el que desarrolla es el que planifica es el que crea en sí la asignatura y sus contenidos mientras que el profesor tutor es en cambio la persona que lleva todo este contenido del profesor autor y que lo dirige en su propia aula por ejemplo yo me voy a presentar primeramente yo soy el profesor de la materia de filosofía e historia de la educación me pongo a sus órdenes estimados compañeros estudiantes que si no les toca con mi persona en mi aula correspondiente ustedes van a tener un equipo de tutores que los va a dirigir y si en caso el docente tutor pues no puede satisfacer su pregunta de igual manera yo dejo en el chat mi correo electrónico repito yo soy el profesor de la asignatura de filosofía e historia de educación que se va a ver ahora en primer ciclo más adelante tengo otras asignaturas pero me pongo a sus órdenes y a su servicio para cualquier inquietud que a lo mejor el tutor no le pueda responder o que nosotros le podamos ayudar magíster el samuel para que haga su presentación a los estudiantes bueno mi nombre pues como ya saben el samuel de santa cruz voy a estar a cargo de la asignatura de introducción a la filosofía en este primer periodo ya y si me gustaría que ojalá en la primera tutoría que ustedes ya van a saber el horario puedan asistir porque en esa tutoría en esa primera tutoría pues yo les doy algunas indicaciones y además algunos incentivos para poder pasar o sea unas orientaciones pues para poder pasar esta asignatura sin tanta complicación y ya pues llegaremos a acuerdo con ustedes incluso para como unos incentivos que yo siempre les doy en esta asignatura y me ha salido bien porque por lo general mis tutorías en introducción a la filosofía siempre han estado 10 estudiantes 12 estudiantes en las tutorías y ellos después han visto que ha sido bueno haber estado en las tutorías porque han pasado pues la asignatura sin ninguna complicación entonces les invito pues para que ojalá las quieran en esa primera auditoría y ya llegaremos a muchos acuerdos pues para para ir efectivizando de mejor forma ¿no? el acompañamiento que yo voy a tener con ustedes en esta asignatura de introducción a la filosofía muchísimas gracias al magíster Samuel Santa Cruz y también queremos dar paso en este momento al magíster Hernán Quiñones que también invitamos a presentarse y a ponerse a las órdenes de los nuevos compañeros estudiantes adelante magíster Hernán Quiñones bueno perdón estoy con un poco de problema en la cámara no sé si me pueden ver les agradezco por estar aquí presentes a todos los compañeros a Junior por la presentación a Junior por la oportunidad bueno como ya saben ustedes soy el profesor Hernán Quiñones Coronel yo resido en la ciudad de Quito y mis materias no voy a tener el gusto de tenerles en primer nivel pero a partir del segundo nivel podrán estar si tengo la suerte de tenerles en las materias de antropología básica en segundo y a partir de tercero en la materia de ética moral y jornadas de espiritualidad una recomendación muy puntual no es un consejo sino una recomendación seamos hay dos requisitos básicos para pasar toda la vida universitaria de la mejor manera y esto lo digo porque he tenido la suerte de estar nueve seres precedidos en el curso profedéptico las palabras orden y disciplina deben ser el émbolo que empuje el estudio del estudiante de esta moralidad si somos ordenados y disciplinados no tendremos ningún problema y podremos cumplir todas nuestras metas de satisfacción muchísimas gracias a ustedes la mejor de las suertes y adelante muchísimas gracias a usted profesor Hernán por su presentación y también queremos darle paso a la magíster Aida Quintanilla que también nos está acompañando en esta noche y que también le invitamos a hacer su presentación muy buenas noches estimados compañeros en especial estimados estudiantes mi nombre es Aida Quintanilla tengo el gusto de trabajar como docente tutora de la asignatura de humanismo universidad y cultura será un gusto para mí poder ser su docente tutor quien les acompañe en la consecución de sus sueños y metas académicas es importante que cada uno de ustedes tengan presente que todo lo que ocurre en su vida tiene un propósito de ser solo mantengan la calma y confíen éxitos desde ya en el camino que inician y estoy a la orden para satisfacer cualquier inquietud y acompañarlos en este camino bendiciones a todos muchísimas gracias a usted también profesor Aida por su presentación y también por esa motivación para los estudiantes de nuevo ingreso y también nos está acompañando el profesor Félix González a quien también le invitamos a que haga su presentación y asimismo nos dé sus palabras motivacionales bien buenas noches compañeros buenas noches queridos estudiantes muy contento realmente de tenerlos por acá y este desearles lo mejor en este inicio y de mi parte yo en este caso estoy con tres asignaturas que es antropología básica y dos de los itinerarios en este caso es doctrina social de la iglesia y nueva evangelización y catequesis siempre entonces muy dispuesto muy este con mucha disposición para cada uno de ustedes y como han dicho ya los compañeros decirles entonces el lo máximo en cuanto a sus expectativas y que logren entonces cada uno de ustedes lo que realmente se han propuesto éxitos a todos y mucha suerte muchísimas gracias a usted profesor Félix González también por acompañarnos y a todos los compañeros docentes que se han conectado en estas horas de la noche dejando un poco de lado sus ocupaciones personales su descanso pero para conocer un poco más a los estudiantes y sobre todo para irnos preparando que en el momento más oportuno podremos encontrarnos con uno de ellos sí presentarnos ¿no es cierto? decirle a la profesora o al profesor ya nos conocimos en la jornada a lo mejor hasta les puede regalar un puntito extra por haber venido a esta jornada pues bueno antes entonces de finalizar nuestra jornada de esta noche esperando que hayan llegado a la encuesta de satisfacción queremos agradecerles a todos ustedes por su presencia haber despejado sus inquietudes haber hecho un poco de amistad también de compañerismo y de seguro lo van informando a lo largo de todo este primer ciclo a lo largo de toda esta carrera como pueden ver en la imagen final aquí tenemos algunas imágenes no son todas por supuesto de muchísimos estudiantes que han cursado nuestra asignatura algunos de ellos están cursando de estos encuentros que hemos tenido como decíamos de seminarios de cursos de congresos en línea por el tiempo de la pandemia bueno ahora ya los podremos hacer de manera presencial hay muchísimas experiencias que se pueden vivir pero sobre todo la alegría de nuestra carrera es que es una carrera que se pone como bien lo decía al servicio de los demás por eso es que les invitamos a que participen arduamente en todas las actividades que se organizan por parte de la carrera también por parte de la universidad que ustedes se han matriculado en una universidad la cual realmente les ofrece muchas oportunidades y muchas experiencias de aprendizaje y por eso no las debemos perder y para ir finalizando le damos el paso entonces nuevamente a la magíster Muri Plasencia quien va a dar el cierre final de esta jornada muchas gracias estimado Junior quisiera recordar unas palabras del Papa Francisco quien dice que el sol no se apaga el sol simplemente se oculta en la noche y queda como pues en espera del amanecer para nuevamente salir y reflejarse a nosotros de la misma manera pues nuestro trabajo como docentes es una vocación que muchas veces no se la ve brillar no se la ve brillar y parece una noche oscura ¿no? y se la ve solo en ciertos momentos sin embargo sin embargo está ahí está ahí presente en algún momento de esos corazones de esas mentes de los jóvenes de que ustedes van a ser pedagogos profesores de esa juventud de esa niñez en los colegios fiscomisionales particulares y también fiscales entonces animarlos a que sigan aumentando pues esa vocación que sigan alimentando y fortaleciendo esos deseos de ser luz que sea una luz que no se apague que sea una luz que irradie calor que irradie alegría que irradie servicio que sea el sello de ese licenciado y licenciada en pedagogía de la religión apuesto por ello creo en ello y pido pues a nuestro creador que este inicio hermoso que ustedes este camino que están iniciando en el recorrido sea pues dentro de cuatro años el despertar de muchos dones más de un carisma lleno de fe de alegría al servicio de los demás y quisiera también compartir una tradición que es en nuestra carrera como es poder hacer nuestra foto entonces quisiera que cada uno de ustedes puedan que sea un minutito prender y encender sus cámaras para nuestra foto recordaremos luego de un tiempo pues este este encuentro faltan algunos compañeros que esperamos se unan en el transcurso de este inicio del ciclo a ver si tal vez Flor Osman y Darwin Anderson pues pueden también activar sus cámaras y podemos hacer esa captura de la mejor sonrisa close up entonces puede ser que haya un premio al final de todas estas jornadas de esas de esos rostros de esas sonrisas entonces les pido por favor que ya estamos casi todos y a la cuenta pues de tres hacer nuestra mejor sonrisa entonces Anderson si tal vez y si no pues estamos ya casi todos a la cuenta de tres uno dos tres vamos a sonreír a la cámara capturados muchísimas gracias por este compartir por esta noche quisiera pues reiterar mi agradecimiento a todo el equipo grandioso que tenemos de nuestra carrera a todos pues nuestros compañeros de la universidad que hermandados pues aunque no son precisamente directamente de la carrera generosamente nos han acompañado esta noche para dar sus respuestas su conocimiento acerca del tema del inglés acerca del tema de las tutorías nuestros queridos compañeros docentes Junior Félix Samuel Aida Hernán que también pues y Liliana esta noche han estado acompañándonos igual a querida Maritza y Karina pues entonces Dios mediante estaremos en contacto y he creado el WhatsApp grupal y cualquier inquietud también por ahí una feliz noche queridos compañeros y gracias por su generosa presencia esta noche bienvenidos a pedagogía de la religión muchísimas gracias y nos encontraremos en las clases éxitos en la carrera y recuerde que solamente los mejores llegan al final y ustedes lo son mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente me permite mientras trabajo poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi de mi familia que es algo muy importante mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar para estudiar para compartir con nuestra familia la UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión como son las becas y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad tanto por su experiencia innovadora por su calidad académica al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera pues a ciudadanos más responsables el impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional y en